Muy buenos días a toda la red regional de radios, aquí estamos comenzando el contacto en esta mañana de lunes, 28 de octubre, hermosa mañana y queremos saber si el tiempo continuará de esta manera. Para más detalles lo vamos a saludar a Gerardo Barrera. ¿Qué tal Gerardo? Buenos días. Buenos días Fernando, buenos días para toda la audiencia, así es, una jornada radiante la que tenemos hoy en la región, temperaturas mínimas agradables ahí en la franja entre los 10 y los 13 grados aproximadamente, ya a esta hora comienza a notarse el efecto de la insolación, del calor que poquito a poco va aumentando la temperatura y hoy nos va a llevar a una máxima que quizás esté cruzando apenas el umbral de los 30 grados, 30, 31, seguramente va a ser la temperatura máxima del día de hoy en la región, como para tener una referencia, siempre tenemos que decir que la temperatura del aire depende un poco del tipo de superficie que hay, entonces hay muchas superficies que por ahí están cubiertas de alguna vegetación, otras que no y por ende ahí hay un par de grados de diferencia entre un lugar y otro en una región como la nuestra, digamos, en un sector un poco más acotado, ¿no? Así que bueno, pero esa va a ser la referencia de hoy, 30, 31 grados. Podríamos decir que el resto de la semana lo tenemos que dividir en dos partes, lo que va a ser, además de hoy, martes y miércoles, en donde el tiempo seguirá estable, el cielo mayormente espejado, mañana y pasado se va a notar un poco más el viento, especialmente desde media mañana hasta las últimas horas de la tarde, ese clásico viento que empieza media mañana, aumenta su intensidad, llega al punto máximo ahí entre las 2 y las 4 de la tarde y luego comienza a decrecer lentamente. Bueno, eso es lo que va a pasar tanto mañana como pasado, se va a notar el viento y también vamos a mantener los valores de temperatura por encima de los 30 grados en cuanto al valor de la máxima. El jueves tenemos un cambio de tiempo, una situación de inestabilidad, la llegada a nubes, el cambio de la dirección del viento, un descenso de la temperatura máxima, notable descenso de temperatura máxima, justamente por la presencia de nubes y sería la última oportunidad de lluvias de este mes de octubre que en algunos puntos ha sido bastante productiva en cuanto a acumulación de milimetrajes. Así que el jueves, último día del mes, hay una situación de inestabilidad, hay posibilidades de lluvias, eso va a pasar durante el transcurso de ese día y ya para el día viernes las nubes seguirían retirando y por lo tanto seguirían recuperando la amplitud de ánimo. Perfecto, así que cerramos un mes de octubre que ha sido espectacular en cuanto a lluvias, ¿no? Así es, en algunos lugares superando ampliamente los valores normales, en otros apenas llegando, pero bueno, en sí podemos decir que ha sido un mes bastante beneficioso en cuanto a lluvias en lo que es la provincia de Córdoba, en el centro y en el sur sobre todo, ¿no? Exactamente. Gerardo, te vamos a agradecer muchísimo el contacto del día de hoy, que tengas una gran jornada, nos volvemos a encontrar mañana martes. Muy bien, entonces, igualmente para ustedes, será hasta mañana. Hasta mañana, así compartíamos de esta manera para toda la red regional de radios el pronóstico del tiempo junto a Gerardo Barrera. ¡Gracias!